Mano mini no plus Mano mini no plus Y si es Que ruidos de yo De vida Y si Firmó Nada de chintil Esperto de Y Esperto de No dormir Y si Y si Que infló Y si Que Que Y si Y si Y si Que infló Solariños niños que Cosas están longe Cosas están longe No estarían tostados Camino y yo con No estarían tocas Camino y yo con Que ruidos de donde Vitórias de hoy Que ruidos de Vitórias de Cada día que pasan Te sentin a muerte Nada piensa en la boca Mano franco Está piensa en mí Después de todos Cenas que no pasan Te preguntan Amor y que es lebao a sí Mas está palí Só Deus que te comanda Que está mostrando Caminos para no anda Tanto lees que entende Que a miña misoma Divulsa Me da comi Barrado Na corda bamba Conflába a mi No acusa lista No começo Concego Ráñabarra De mi Aguñas Parcero Cero Fazer Merda Mua merda Corre Treto Ainda Vendo Liberdade Que te imprezo Nos erra Três Mano Me separa No chón y tú Crimen Nos Palavriado Cómo Tanto leim Tanto leim Tanto leim Caso No chón y tú Tanto leim Tanto leim Y tú Tanto leim Si Mano Erra Un X De Ano Podemos Sua Titud Más tiempo en los mejores amigos, pa' más de tiempo que está aflano Más que no está roda, más que no está fila Si fuera pobo zona, si fuera pobo clica Dejes de mi firma, cual es mi familia Si buco coche no mano, yo mi jobo y vida Piense en la bufía, gente más que zona está bien, más que cena se está aflita León mi mal falado en la boca de Montefrita Si que yo fuese rapaz ya estaba muerto en la calquía Só de prensa no te arrepio, en la cena que no está aflado O tu está a falar de mi vida, la boca está calado En la cena que no está boi aquí está por más revoltado ¿Tipo qué? ¿Tipo merdas quien ten a pasar? Si, que pro Si, que pro Su dariño a ziggas, ¿qué cosas instaló? ¿Qué cosas instaló? Si, que pro Si, que pro ¿Quitas las vidas? ¿Quitas las vidas, las vidas, las vidas? ¿Quitas las vidas? ¿Qualidad esa pierna? ¿Que pasar el octubre, amor? ¿Fienes ni? Si, que pro Su dariño a ziggas, ¿qué cosas instaló? ¿Quitas instaló? Estoy entustado en camino de acondido En camino de acondido En rotas de hoy, en victorias de hoy En cada día que pasan está chiantando amor Estigo abierto pan flago Me repito a hacer capa pasa en el mercado No sentimiento que entra dentro de mi estorrado Estorrave y sentimientos de pasado Multicena acumulado Si entra ali para fora, el mundo está a ver o contrario Si entra aquí vivo, pero no hay cabrón de frío No te llevo el comido y la muerte bien se parando El tiempo se pasa, pero nada con esta mura Hay un parado en las redes y en la jornada Mi hija se está creando de manera bruta El soldado está matando y mi casado y se está duro Ya está con siete y a mí en la misma chica Mi pensamiento es poco escrito a comprender Si va a mi futuro, se está bien prometido Si cuenta aquí está flipando bien para frente Y mucho peso es solo apoyo que te falta Para más de resto voy a dejar conmigo Algún tipo beat, algún tipo flow, algún tipo que No te pega, no te apoya, argenta salta No te digas si te entiendes No te digas si te entiendes No te pinta fácil de frente Puede jugar con nosotros Puede que empiegue y vuelva para frente Votar a dejar el amigo La fama de chapa quente ¿Puede mi familia? Pregunta por rapa ¿Quién te manda la liga? ¿Quién te puse tanto por este respeto a un nigga? Siempre piquenote, su espacio para mi hijo La vida está rota, pero de una manera fuera En hora de que man está dejado en la frente De nuevo, siempre cuenta para dedo Por ser mamuta, fico con x de dedo Sem ninguén para punto ¿Quién te puse mi familia? Como lo ha visto minera verse ¿Quién te puse 피? ¿Quién te puse mi familia? Ya cantó en tu k caller ¿Quién te puse incluso ¿Quién te puseappu? ¿Quién te puse pompitas ¿Quién te pasa? ¿Quién se puse po? Este equipo ¿Quién te puse mi familia? ¿Quién te puse y te puseollo? ¿anterías ¿Quién te puse mismo ¿Quién te puse manifesto? Y rotas de donde, vitórias de hoy Y rotas de, vitórias de Cada día que pasan ta xinthi en amor Esperto de muerte Soldadinha amiga que goza y está longe Baixada está na casa, man Estaré en tu strada, camino de un conche Cada día más un luto Y rotas de donde, vitórias de hoy Firmar Y rotas de donde, vitórias de hoy Esperto de muerte Ves she is Dear Yeah